Originario de la ciudad de Oaxaca, autor de más de 200 éxitos interpretados por Aira Cuevas, Estela Núñez, Eugenia León, José José, Los Ángeles Negros, Los Socios del Ritmo, María del Sol, Rafael, Vicente Fernández, Vicky Carr, Grupo Límite, Bronco y muchos más. Hoy Radio Turquesa se engalan en presentar al maestro Gil Rivera. El cielo se llenó de cicatrices, de amigos que se fueron más allá. Sin flores, sin amor, sin despedirse, sus almas se volvieron de cristal. La vida está colgando de un suspiro, y giran las ruletas al azar. La muerte no es un dulce piloncillo, es tiempo de tristeza y soledad. Quisiera ser un puente hasta la luna, y así librarnos todos de este mal. Sacarán del corazón tantos rencores, para volvernos todos a abrazar. Quisiera ser un puente hasta la luna, para librar a mis amigos de este mal. Sacarán del corazón tantos rencores, para volvernos todos a abrazar. Sacarán del corazón tantos rencores, para volvernos todos a abrazar. Sacarán del corazón tantos rencores, para volvernos todos a abrazar. acá en lo que es la avenida Tulum y ahí tuve la oportunidad de conocerle maestro, muchísimas gracias maestro al contrario Francisco que gusto volver a verte, ¿no? y estuvo muy bonito lo de Cancún lo recuerdo con mucho cariño que además ya tengo un pedacito de tierra por allá donde quedó el busto de mi padre muy bien, todavía nos pudo acompañar el maestro Manzanero Martín Urieta y Manolo Martín de mis compañeros del consejo directivo así es, fíjense que hubo un detalle ahí de pronto en el busto de José Alfredo Jiménez de pronto alguien le colocó una un cubrebocas a José Alfredo Jiménez y al principio al principio como que lo vi como que me pareció medio indigno, pero luego ya cuando vi dije, no, pues es un excelente mensaje, si José Alfredo Jiménez se coloca el cubrebocas nosotros, ¿por qué no? ¿Verdad? Sí, yo le respondo que qué bueno que este esta canción es una de yo fui productor de la de la banda del recodo de como de tres o cuatro discos de ellos tres de ellos y uno y uno que hicimos con el coque muñiz y otro con la tigresa entonces este desde 1968 me tocó la oportunidad de ir a la grabación de mi papá cuando grabó el disco de él con el la banda del recodo y desde ahí me hice yo muy amigo de Germán los dos estábamos muy muy este jovencillos yo era adolescente y pues él él ya era este músico de la banda y pues he tenido oportunidad de trabajar muchas en muchas ocasiones juntos recodo me ha grabado tres este bueno ya ahorita cuatro temas y uno de estos fue muy importante para mí este tema porque lo grabaron para su disco de 60 años este Te Quejas de Querer y es es una canción que hice con este con el director del Mariachi y el Sol de México de Los Ángeles con José Hernández y no los grababan del recodo y este tema además lo grabó este el Cejas y su banda de fuego lo grabó este el Mimoso después de que lo grabó también con el recodo lo grabó en su disco solista lo grabó Carlos Los Fieles de Tijuana Lorenzo de Monteclaro pues ya tiene varias este grabaciones creo que el tema les ha gustado entonces pues me da mucho gusto que pues lo estén lo estén tocando Un datito biográfico José Alfredo Jiménez Galvez nació en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 1955 terminó sus estudios de ingeniero en sistemas electrónicos en la Universidad de Nueva York además trabajó para la RCA Víctor de México como ingeniero de Mantenimiento y en el Departamento de Música de Música Internacional vamos a hacer un pequeño corte de estación regresamos inmediatamente estamos en la bohemia del autor y hoy tenemos al hijo del rey hoy tenemos a José Alfredo Jiménez Galvez conoce más de nuestro invitado de honor en la bohemia del autor maestro José Alfredo Jiménez Galvez es son vivenciales los temas de usted no sé hay encuentro algo fíjate que sí mi papá verdad mi papá siempre me dijo si quieres escribir de la feria ve a la feria me decía a mí mis temas me han dolido y ahora tienen que pagarme entonces pues hay que inclusive este tema yo me acuerdo que venía después de una separación de esas duras que anda uno arrastrando el corazón y anda uno sufriendo y lagrimeando de amor venía yo en el carro con un amigo y me llegó la idea del tema y no traía yo nada donde escribir me acuerdo que me quité una chamarra de mezclilla que traía y con un plumón que estaba le escribí por dentro de la chamarra la canción todavía la tengo por ahí guardada la chamarra donde escribí los primeros versos de herida sobre herida y luego se la llevé al pato Medina un amigo argentino muy bueno excelente músico y él le puso el arreglo de esta es de Homero Patrón que era un gran músico también de Pedro nos fue muy bien fíjate que esta me dejó una sensación tan bonita fue el primer tema que me tocó un día entrando al supermercado a comprar unas cosas era septiembre y este entré al supermercado y lo estaban tocando bueno nada más para continuar maestro en cuanto a producción la cosa está fuerte 13 discos con María de Lourdes 3 con Lola Beltrán en cuestión de producción ¿verdad maestro? en cuestión de producción sí sí como productor cinco cinco discos imagínense nada más échenle números María de Lourdes Lola Beltrán Lucha Villa híjole pues este usted es de grandes ligas maestro tres discos con Irma Serrano sí me ha tocado trabajar con gente y además que me graben temas gente también muy importante yo creo que pues he tenido mucha suerte mi padre me ha abierto puertas muy grandes entonces eso de poder trabajar con la embajadora de la música o sea yo creo que pues tres de las mujeres más importantes me faltó trabajar con Amalia que también este he tenido mucha relación con Amalia la tarea claro pero este me tocó trabajar con ella un día sí me llegó fíjate que venía vestida traía un abrigo como de leopardo y mink negro alrededor ¿Amalia? no este la tarea curí ah la tarea curí este bueno sí es Amalia Mendoza sí Amalia Mendoza traía el abrigo así como de leopardo con mink negro en las orillas este el sombrero del mismo igual las botas también iguales este y le dije oye Amalita no te da miedo salir así a la calle y me dijo sí verdad mi hijito los ladrones le digo no Amalita los cazadores no van a creer que eres un un animal de estos y te ven un tiro por ahí pues vámonos vámonos a una una pausa comercial maestro antes quiero comentar que también es autor del libro sigue siendo el rey un encuentro con mi padre regresando le voy a hacer la pregunta maestro la pregunta de los 64.000 es que tanto pesa el nombre de José Alfredo Jiménez para el hijo conoce más de nuestro invitado de honor en la bohemia del autor pues muy bien seguimos en la bohemia del autor nuestro invitado ya lo habíamos comentado José Alfredo Jiménez Galvez José Alfredo Jiménez este nombre pesa pero no pesa nada más en México pesa en toda Latinoamérica José Alfredo Jiménez estaba viendo unos programas en Sudamérica y hay programas de concursos de imitación y salen imitadores de José Alfredo Jiménez en Colombia en Perú en Venezuela y digo maestro esto ¿qué significa para usted? A mí me da mucho gusto porque luego hay unos muy buenos un día me dijeron aquí estuvo saliendo mucho en las redes uno que cantaba muy parecido me decían parece que se tragó a tu papá porque además estaba llenito entonces me decía parecía que lo hacía muy bien el muchacho este y ahora como compositor maestro ¿qué significa ser hijo de José Alfredo Jiménez? pues fíjate que como decías la carga es así como la del pípila pero pues lo ayuda uno mucho la verdad cuando uno trata de hacer las cosas bien y las hace uno con honestidad como él me decía pues creo que la gente lo acepta muy bien y el gran cariño que le tienen a mi papá pues nos ayuda muchísimo creo que más que un peso si yo estuviera haciendo algo como él decía deshonesto a lo mejor puede ser que la gente pues me pusiera como el hijo incómodo pero pues todo lo contrario o sea realmente hemos estado pues defendiendo mucho el derecho de autor ayudando a muchos de los compañeros y haciendo exposiciones muy bonitas como curador me ha tocado llevar el rostro del autor de todos los compositores que representamos en la sociedad pues llevarlos al museo de antropología llevarlos a la sala de bellas artes del aeropuerto al museo de culturas populares a distintos delegaciones donde hemos puesto la exposición y a la gente le ha encantado porque además llevamos no solamente el rostro del autor sino la música de los grandes compositores ¿no? el poder representar una Consuelito Velázquez Álvaro Carrillo a Cantoral ahora al maestro Manzanero a todos ellos pues es es un honor y un gusto que me pues además me apoya muchísimo en todo lo que hago ¿no? y me queda clarísimo que usted tiene su propia carrera nueve discos de oro como compositor digo no es no es poca cosa premios nominaciones al Grammy latino el micrófono de oro un disco doble platino diploma reconocimientos no es poca cosa usted es el hijo del rey pero usted tiene su propia trayectoria maestro pues fíjate que pues nos ha costado trabajo ¿no? porque primero sí me decían este les llevaba yo a los amigos de las disqueras las canciones mías y en aquel tiempo en cassette decían ay Alfredo mejor tráeme una de tu papá este como 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 cinco años para que me grabaran la primera y fue muy muy bonito porque este una canción que yo tenía mi hijo la la este se la aprendió y estaba chiquitito tendría como tres tres cuatro años mi hijo José Alfredo que ahora canta no sabes lo vamos a a poner ya este a cantar más adelante claro está terminando su carrera de arquitectura yo le digo nada más termina y hacemos disco orale y este y vamos a hacerle un lanzamiento y él la cantó y casualmente lo oyó su tía Ana Bárbara y me grabó me grabó la canción que cantaba mi hijo este este me hace falta una pieza se llama el tema y le quedó muy bonita Ana esa también la hice con música de Pato Medina y pues realmente pues ha sido un tema que se ha quedado ahí en el este lo sigue canta y canta siempre veo que me llegan este aunque sea chiquita regalías es el tema conoce más de nuestro invitado de honor en la bohemia del autor entre los intérpretes más importantes están además de los que ya hemos escuchado están pues Echeletania Libertad Juan Valentín el mimoso ya se ha hablado tanto Pati Navidad Ramiro Delgado el famoso Bronco Carlos Arabia Yarauro Cañaveral Garal Garibaldi Banda La Costeña Norteños de Ojinaga Alberto Ángel El Cuervo Lorenzo de Monteclaro Los Abelardos El Cejas y su banda de fuego El Mariachi Reina de Los Ángeles Juliabari Juan Villarreal y sus cachorros entre otros pues qué tal vamos a vamos a escuchar hay como ocho canciones ya que se han grabado son como ochenta los temas que me han grabado ya y este que te digo si este de Kili Dolores es muy nuevo lo hice con Martín Urieta la música es de Martín Urieta que es es un viejazo y el el tema ha gustado mucho además la grabó una banda estilo sinaloense pero que es de nuestra tierra de León Guanajuato es una banda de allá entonces y ha tenido mucho el tema ya me dicen los de la banda de la banda Lirio y llegamos y el primer tema que nos piden es entre tequila y dolor así es pero luego por otro lado se va a la cuestión romántica de los guardianes del amor que es de otro corte por completo sí totalmente y fíjate que este es uno de los temas que más más siento que me quedó muy bonito este tema me gustó muchísimo desde que lo hicimos también con mi amigo argentino con Pato Medina y este y nos fue muy bien porque fue el sencillo de guardianes y además estuvo nominado al Grammy Latino entonces este les fue muy bien con este tema y a la gente pues le sigue gustando es muy pegajoso la verdad a mí me gusta mucho cantaba por guardianes del amor el tema yo no sabía maestro hasta ahora que es suyo el tema no lo sabía dice nada más conoce más de nuestro invitado de honor en la bohemia del autor pues qué tal qué tal cómo escucharon seguimos en la bohemia del autor Vicky Carr está México norteamericana y Lupillo Rivera que también creo que es México norteamericano también por lo menos su hermana sí lo era no sé si Lupillo también sea México norteamericano navegando con tu amor sin tu amor perdón con Lupillo y a mí no me importa con Vicky Carr y bueno pues este ahí tiene usted a José Alfredo Jiménez Galvez es invitado de lujo de la bohemia del autor y pues nos vamos este tema de Vicky Carr me lo pidió para su disco de 50 años y me decía quiero un tema que diga esto y me empezaba a decir más o menos lo que dice el tema me lo decía ella porque les quiero dar las gracias a todos mis seguidores por estos 50 años a la gente que me ha seguido que me ha aplaudido y que me ha dado tanto amor durante tanto tiempo este quiero dedicarles esta canción y entonces ella me iba diciendo yo le iba escribiendo y estaba José Hernández el del director del María Chalzol de México que fue el productor del disco y ahí lo hicimos en ese momento le hicimos el tema a Vicky y quedó encantada le gustó muchísimo y el de Lopillo fíjate que también fue el sencillo allá en Estados Unidos y este me lo pidió un día en una entrega de premios de estábamos en Las Vegas y en una entrega de premios de Broadcasting Music International este me dijo oye pues yo llevo grabados veintitantos temas de tu papá y no llevo grabado uno también uno tuyo a ver qué y cuando lo grabó me dice pues parece de tu papá también a ese punto quiero llegar maestro pero nos vamos primero a un corte de estación si le parece bien estamos en la boemia del autor vamos a ver la influencia de José Alfredo Jiménez sobre su hijo porque de verdad los dos tienen este corte de cortarse las venas vamos al corte y regresamos inmediatamente conoce más de nuestro invitado de honor en la boemia del autor los dos maestros su papá y usted eran así de ponerle limón a la herida en las canciones pues fíjate que es cuando presentó Julio Preciado el disco fuimos a a las estaciones de radio y en una que lo estábamos presentando habló un señor y me dice oiga yo sé que usted tiene un disco digo un libro que le regaló su papá su mamá un librito negro que trae canciones inéditas a mí se me hace que esa canción se la robó de ahí y este oiga pues la verdad muchas gracias por la comparación pero pues esta canción es muy distinta y este pues le hice con mucho cariño le digo no me puedo salir de eso porque en esa cuna me arrullaron híjole o sea pero es que además maestro con este tema el tema la canción el cantante Julio Preciado el sentimiento de Preciado y hasta si me apura un poquito hasta el parecido físico con José Alfredo tú vienes con su madre y Julio Julio la cantó todo quedó pero mire la cantó José Alfredada completamente y en los videos el físico también el físico también y la canción fíjate que ha gustado mucho Julio siempre me dice le tengo que dar otra oportunidad a esa canción porque la quiero hacer con banda ahora ah ok a mí me encanta con el mariachi pero si le grabó con mariachi es claro por supuesto ya no nos queda más que despedirnos lamentablemente el tiempo es el peor enemigo de los programas de radio pues mandarles un abrazo muy grande a todos a ti a Mónica a Luis a todo el grupo y sobre todo a todos los que nos escuchan mandarles un abrazo y decirles que sigan escuchando las canciones de mi padre que los sigan queriendo como hasta ahora que nos encanta llegar a algún lugar y que siempre nos digan algo bonito sobre él ese cariño de la gente creo que es la herencia más bonita que me dejó mi papá muchas gracias por la difusión que nos dan y ese apoyo tan grande de ustedes los medios se los agradezco muchísimo gracias muchísimas gracias maestro en nombre de don Gastón Alegre López director general de Grupo Turquesa Mónica González en la producción Stanley Matos Luis Cortés yo soy Francisco Verdalles esto fue La Bohemia del Autor del Autor